Así se prepara Apolo, no el dios griego, sino este artista, para quien la palabra reinventarse es más que un cliché y se convierte en la mejor opción cuando pueda salir a la calle a apropiarse de nuevo del espacio urbano. Formatos como este, con un evidente trazo digital, que sirven para el muro real y el muro virtual, serán su nueva propuesta, acompañada de mucho color, en especial el negro, y de muchos caracteres como calaveras, rostros y naturaleza. En un espacio armónico y ordenado, este ingeniero sanitario y estudiante de comunicación gráfica y publicidad, repasa lo hecho en seis años de trabajo en la calle, donde como muralista ha tratado de definir una propuesta estética y muy propia. Dentro de mi formación no hubo tanta presencia del hip hop como tal. Desde muy pequeño dibujo, pero siempre iba muy en camino hacia el dibujo clásico, ¿cierto? Entonces por ahí fue por donde empecé a programar todo lo que sería mi propuesta estética. Apolo se inscribe en el Art Street o arte urbano, pero como muralista. Y aunque nunca tuvo cerca la escuela del graffiti, la respeta, pero entiende que uno y otra siempre transmiten un mensaje. Bueno, de entre las cosas que más me gusta ver era la representación de la figura humana, o sea, los rostros, y siempre tenía una afinidad por la representación de los ojos. O sea, me parece que el ojo es un órgano, no tanto, uno de los más visibles a primera intención, sino que también logra transmitir mucho. Como pocos, Apolo sabe dónde tiene sus cosas, entiende cómo combinar técnicas, y ningún formato le queda pequeño, sea para mostrarlo en el ámbito digital o llevarlo al espacio físico. Hacer parte del paisaje, del paisaje urbano, al uno intervenirlo logra cambiar muchas percepciones de la gente que está inmediatamente cercana al espacio que uno está interviniendo. Digamos que la experiencia más fuerte que tengo en estos momentos es toda la experiencia que he acumulado de estar pintando en el recorrido de la Comuna 13. Solo desde el plano estético nadie puede negar que las obras de Apolo representan no solo un deleite para la vista, sino que se enmarcan en varias corrientes del arte urbano. Como Apolo, que en la mitología griega era el dios del sol, la lógica y la razón, y también un gran músico y curandero, este artista se ha ganado con su talento un espacio en el universo del Art Street, no solo en Medellín, sino en Colombia. Aquí lo que quisimos representar fue la cantidad y variedad de representaciones culturales que podemos ver. No solamente, por ejemplo, la guacamaya que representa la naturaleza, pero también está representada una mujer negra, como esas culturas afro que tenemos en nuestro pueblo colombiano. La idea del muralista es hacer narrativas y que esas narrativas estén pigmentadas con rostros esbeltos o con elementos inspiradores, de manera que las combinaciones de trazos uniformes dejan el mensaje que quiere transmitir. Lo que me he dedicado, casi que desde que me levanto hasta que me acuesto, es buscar la forma gráfica de poder representar todo ese universo que me estoy inventando, o por lo menos que tengo acá. En la intimidad de este espacio, rodeado de llamativas figuras y con los elementos listos para cuando le llegue la musa de la inspiración, sigue armonizando sus ideas, en su tableta o también en su muro escuela. Con su estética, Apolo se convierte en una cura para el arte y sus caracteres son música compuesta con colores, vinilos y aerosoles.